Otavalo informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Otavalo te siento aquí, capital intercultural del Ecuador. Otavalo te siento aquí. Saludos amigos, aquí las principales informaciones municipales de Otavalo. En la parroquia de San Rafael de la Laguna se desarrolló la clausura del evento y entrega de certificados del proyecto Proceso de Formación Comunitaria Causarina, dirigido a vigilantes comunitarios y moradores del sector, mismos que fueron capacitados en temas de cuidado a personas con discapacidad y adultas mayores, proceso que ayudó a sensibilizar a la población acerca de la problemática de la discapacidad y de la importancia de tener conocimientos básicos para el cuidado de adultos mayores. Jocelyn Guevara, psicóloga Proyecto Causarina. Trabajamos con aproximadamente 33 personas, entre ellos familiares de personas de estos grupos de atención prioritaria, moradores del sector. Ana Velázquez, coordinadora cantoral CES Unicef. Hemos articulado también con la municipalidad de Otavalo y el GAT Parroquial de San Rafael, con la intención de fortalecer las capacidades de nuestros vigilantes comunitarios, para que puedan realizar acciones más prácticas en territorio. Alberto Cachimuela, presidente GAT San Rafael de la Laguna. Agradecerle al compañero Mario Conejo Maldonado, en sí al Departamento de Gestión Social, y a todos los técnicos que nos han apoyado todas estas cuatro semanas de capacitación. Este evento se llevó a cabo gracias a la articulación entre el municipio de Otavalo, CES Unicef Ecuador y GAT Parroquial San Rafael de la Laguna. San Rafael Kitijipi, causarina, yankairuraipa, yachaykunata, tukuchirca, yachayta, yachayta, tukuchiscamanda, fangata, pascurca. Caica, ayu, yachaytakunapa, runakunam, yachayuchun, y machinatakamana, rocutaytakunaman, mamakunaman, discapacidad, charikunaman, yachaytakunmikarca. Caica, Otavalo, municipio, CES Unicef, yachayta, San Rafael Kitijipi, En cumplimiento a la planificación de la Red Cantonal Interinstitucional de Protección de Derechos del Cantón Otavalo, se desarrolló el primer taller Cultura de Paz y Bienestar Social, dirigido a líderes barriales, con el objetivo de fomentar relaciones de interconexión servicio, así también acciones preventivas ante las vulneraciones de derechos ciudadanos. Sandra Tapia, representante La Joyita. Nosotros tenemos que organizarnos, hacer proyectos, unirnos entre todos los barrios. José Luis Tapia, presidente de la Ciudadela, 31 de octubre. Sabemos la realidad y la migración que existe aquí dentro de nuestro cantón, y esto nos va a servir para poder organizarnos de mejor manera. Oscar Perugachi, Consejo de Protección de Derechos. Conocer también cuáles son nuestras obligaciones como Estado suscriptor de los convenios y tratados internacionales, como el de Cartagena y de Ginebra, que garantizan la libre movilidad de la población en contexto de movilidad humana. El concepto de Cultura de Paz no es solo ausencia de conflictos o guerra, sino es un fin, un objetivo imprescindible para ejercer y disfrutar los derechos humanos que concierne a toda la humanidad, procurar el respeto y la justicia como el reconocimiento de la igualdad y la dignidad de todos. Con el fin de diagnosticar propuestas para las jornadas de diálogo con los sectores comerciales de Otavalo, los técnicos del municipio organizaron una importante asamblea con los representantes de la Asociación de Vendedores del Terminal Terrestre de Otavalo, comerciantes del Mercado 24 de Mayo y Mercado en Bahía. Fue oportunidad para escuchar sus necesidades y buscar estrategias comerciales relacionadas con las posibilidades de recuperación tras los impactos por el COVID-19. Marco Flores, presidente de la Comisión de Mercados. Con esto vamos a poder llegar a acuerdos, llegar a consensos y que vuelva a la normalidad en Otavalo y para ello se van a realizar unos talleres tanto con los comerciantes informales como con los comerciantes formales. Se trataron varias propuestas prioritarias para el pronto desarrollo, mismas que se definirán en las diferentes jornadas de diálogo que se llevarán a cabo en los próximos días. Mi nombre es Ángel Córdoba, soy representante del Mercado 24 de Mayo, Sector Frutas. Todo el mercado un apoyo incondicional al señor alcalde y que siga así trabajando en conjunto con todos los actores de la ciudad. En esta asamblea tuvo también la presencia del Cabildo Quicho a Otavalo y la Cámara de Comercio de Otavalo, importantes instituciones comerciales y productivas quienes actuarán como veedores de este proceso de diálogo con la ciudadanía. Mi nombre es Lumiño Uijimbo, soy presidente del Cabildo Quicho a Otavalo y parece importante porque esa va a ser como la pauta para poder crear nuevas políticas públicas, ordenanzas que permitan un desarrollo de Otavalo y que volvamos a tener ese Otavalo de paz en el que todos podamos unir esfuerzos y podamos salir adelante. En estas jornadas se tomará en cuenta ejes claves para la recuperación económica. El apoyo individual y colectivo se considera imprescindible para agilizar la puesta en marcha de un programa eficaz que proteja e impulse el sector comercial otavaleño, así como de todos los sectores productivos en su conjunto, con el fin de que estas actividades bien planificadas y con la participación ciudadana efectiva pueda contribuir con todo su potencial a la reconstrucción social y económica de Otavalo, teniendo en cuenta la importancia de la seguridad y ordenamiento. Otavalo manda a Jatukuna, Onguakin, Rimanahui, Kuna, Rurrarilka, y Pimikulkikamaita, Jatarichingapag, Mañayikuna, Tearca. Otavalo, Terminal manda a Jatukunapag, Tandanahui, 24 de mayo Jatukuna, Inbaia, Jatuna, Okumanda, Xinayatak, Municipio Prashankakuna, Jairimanahui, Kuna, Picarca. Mutzurishka, Kuna, Atarichungapag, COVID-19, Yunguipachapi, Masinata Jatarichita, Oshari. Kaitanahui, Pica, Otavalo, Pakabildo, Kichwa, Cámara de Comercio, Jatuna, Okukunamandapash, Kairimanahui, Rikukunakarka. Con la participación de las instituciones que forman parte de la Red Cantonal de Derechos, se realizó la octava reunión ordinaria de trabajo donde se socializó el proyecto Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil Seguimiento Nominal, con el objetivo de dar continuidad al trabajo articulado para la protección de derechos de la ciudadanía y grupos de atención prioritaria. Patricio Guerra, Protección de Derechos Otavalo. Generar rutas de ayuda a las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, sean estos adultos mayores, sean estas personas con discapacidad. Matilde Farinango, CESP, UNICEF. Ver frente a esta situación desde cada uno de los diferentes espacios, cuál sería el aporte y cómo ir construyendo el trabajo en cada una de las parroquias. Edwin Yepes, Técnico, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Conseguir un mecanismo de articulación para atender las vulneraciones de derechos que suceden en el cantón de todos los grupos de atención prioritaria y garantizando los enfoques de igualdad. Una de las tareas principales del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de las instituciones afines es establecer acciones concretas que permitan garantizar la prevención de la desnutrición crónica infantil y reducir su prevalencia en niñas y niños, que por sus condiciones son más vulnerables y necesitan de atención prioritaria. El municipio de Otavalo, en coordinación con el colectivo otavaleño de danza etnocontemporánea andanzas, participaron en el XIII Festival Internacional de Artes Escénicas y Urbanas FIDAE-13, realizado en San Jacinto, zona central de la provincia de Manaví, cuyo objetivo, promover el desarrollo de las artes escénicas en continuo desarrollo. Magíster Marlon Gómez, director gestión social del GAD municipal de Otavalo. La posibilidad de que nuestros chicos vayan participando en estos espacios de intercambio cultural nos permiten ir fortaleciendo lo que siempre ha sido Otavalo, un referente cultural, tanto a nivel nacional como internacional. Patricio Carrillo, organizador festival. Es un festival que se va desplazando con una caravana itinerante, llevando teatro, danza, arte, muralismo alrededor de toda la zona central de Manaví. Rolando Maldonado, director grupo Danzas andanzas. Esperamos poder con la obra recorrer todo el país y pues es que hay festivales internacionales también llevarlo. Juan Manuel Etzebarria, fundador Raíces y Sueños de San Isidro. Les agradezco que se hayan acordado de esta comunidad escondida en las montañas de Manaví, pero que es un tesoro, que es una pequeña joya. Es importante informar que el Festival Internacional de Artes Escénicas y Urbanas, edición XIII, seleccionó al grupo Andanzas por su trayectoria. Este grupo de danza ha trabajado durante varias ocasiones en apoyo al municipio de Otavalo. El proceso de este grupo tiene más de siete años. Son fruto de talleres de artes municipales. Aquí aprendieron y posteriormente con éxito formaron esta agrupación. El colectivo La Casa del Artista organizan este festival que se va hasta el 29 de agosto. En el Hotel Medina del Lago, en la parruquia San Pablo, se realizó la presentación oficial de la 51ª edición de la travesía natatoria Lago San Pablo. El municipio de Otavalo, en coordinación con la Liga Deportiva Cantonal, dieron a conocer en rueda de prensa que esta edición se realizará el sábado 11 de septiembre a partir de las 8 horas. Esta tradicional travesía natatoria en aguas abiertas, convertida en una de las actividades más importantes del Ecuador, que en este año se lo realizará únicamente con el apoyo de la empresa privada. Señor Marcelo Burbano, director administrativo del municipio de Otavalo. A UNASEN, Cemento Selva Alegre, por ser el aportante principal en esta travesía. Al ingeniero Antamba, como profesional sanpauleño, que estará presente apoyando en esta travesía, al igual que ZUMEC, empresa de maquinaria, que también nos brindará su apoyo. Señor Marcelo Pérez, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Otavalo. Con la finalidad de que la travesía se realice con normalidad y no exista ningún contratiempo, se contará con la colaboración de la Policía Nacional, Cruz Roja Ecuatoriana, del Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, y contaremos también con 12 lanchas para la seguridad de los nadadores y las nadadoras. Ingeniero Fabián Jaravillo, director de la prueba. La categoría neofreno que se implementa por primera vez aquí en el lago, no entra en premios económicos. La otra modificación que se ha hecho este año a la travesía es que ya se permite, o se ha aperturado la categoría infantil, tanto infantil A como infantil B, es decir, 9, 10 años y 11, 12 años. Magíster Marlon Gómez, director de gestión social del municipio de Otavalo. El presente acuerdo de cooperación interinstitucional tiene por propósito la coordinación para la planificación, organización y ejecución de la 59ª edición de la travesía natatoria en el lago San Pablo y cumplimiento de los compromisos tanto de Liga Deportiva Cantonal y Otavalo y del GAR Municipal de Otavalo. Suscriben el compañero Marcelo Burbano, director administrativo delegado del señor alcalde, y el señor Marcelo Pérez Dalbuja, presidente de Liga Deportiva Cantonal y Otavalo. Hoy las fiestas del Llamor 2021 no cuentan con recursos económicos. Sin embargo, la travesía Lago San Pablo, la principal prueba de aguas abiertas en Ecuador, con el apoyo municipal, escribirá una nueva página con los récords. Las hazañas y las historias de superación de varios nadadores que se preparan para este cruce alado es también una oportunidad de superación para tantos otros nadadores, hombres y mujeres, que esperaron prácticamente dos años, dado que el año anterior no se realizó por la pandemia. Gracias infinitas a la empresa privada y la gestión de la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo, que indica se contará con innovaciones dentro de la prueba con la implementación de la categoría infantil. Antes de finalizar, quiero invitarlos a seguir en el plan de vacunación y completar su proceso de vacunación contra la COVID-19. Acuda a recibir la segunda dosis. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes, amigos, y gracias por escucharnos. ¡Otavalo vivo por ti!